Nuestro sistema alimentario está completamente roto, tiramos un tercio de lo que producimos mientras que hay personas que todavía pasan hambre, el 70% de agua en el mundo se destina la producción y hay personas que no tienen acceso a agua, tenemos cada vez más personas con enfermedades relacionadas con la dieta y el gasto en sanidad pública es absurdo y por todas partes a lo largo de la cadena es incongruente y por esto tenemos la responsabilidad de cambiar el sistema. Nuestro ecosistema ha creado una serie de iniciativas como nuestro programa de Venturing en el que ayuda a empresas y startups a relacionarse y a trabajar juntos como Ftalks, como punto de encuentro de todos los líderes del futuro de la alimentación y también GastroGenius en el que trabajamos con niños para que estén concienciados sobre los retos del futuro de la alimentación. Referentes, oportunidades y transformación. Unos modos. Veja usted. ¡Gracias!